¿Qué significa soñar con advertencia? Una advertencia en sueños, es frecuentemente una señal de alarma sobre algún aspecto de nuestra vida diaria que debemos cambiar o bien sobre algunos eventos desagradables que pueden presentarse por nuestra negligencia. Soñar que recibe una advertencia, significa que algo, en su vida, requiere su atención. El sueño, le debe servir para frenar y analizar su vida, sus actos y sus consecuencias, para tomar las decisiones adecuadas. Soñar que usted advierte, a alguien sugiere, que usted puede reconocer los peligros o los aspectos negativos de cierta situación. Usted necesita traer esto a la superficie. Soñar que es usted quien da un toque de advertencia a alguien, indica que necesita reconocer el peligro o las cosas negativas, que le pueden perjudicar. Necesita analizar qué es lo que va mal. Los sueños en donde nos vemos advirtiendo, a alguien más de un peligro inminente, sugieren que somos personas altruistas y desinteresadas, lo que nos hace ganar el afecto de quienes nos rodean. Soñar con una advertencia de peligro, sugiere que debes ser más precavido, mostrar más cautela y estar en alerta en tu vida actual. Puedes extrapolar esta interpretación en muchas facetas de tu vida, desde esperar a cruzar cuando el semáforo, está en verde hasta pedir a tus amigas que te acompañen a casa, una noche de sábado. Recibir una advertencia en un sueño, indica que algo, en su vida, precisa atención. El sueño, puede servir para reflexionar en sus acciones y para pensar en las consecuencias. Soñar con una advertencia, simboliza que estamos por realizar algún acto que va a poner en riesgo nuestra moralidad y ética. La vida, nos ha puesto o nos pondrá frente a una disyuntiva que debemos enfrentar con los ojos bien abiertos, pues de lo contrario, podríamos vernos envueltos en una situación que nos lleve a perder nuestra esencia. Los sueños en donde vemos, carteles de advertencia, deben ser interpretado, dependiendo de las palabras que veamos en él, así conseguiremos descifrar y estar alertas respecto a los aspectos de nuestra vida que requieren ser evaluados. Por ello, al recibir este tipo de sueño, hay que revisar nuestros pasos, y tener pies de plomo al tomar cualquier decisión que tengamos en puerta. Este sueño, suele aparecer porque, de alguna manera, no somos plenamente conscientes, del peso de la alternativa que estamos por elegir.